Bueno, allá cruzó la cancha. Para mandar ese córner, creo que es Villoldo. Levantará a Villoldo, hay 4, 5, 7 elementos del conjunto de Cerrito buscando ese centro. No puede venir el primer palo. Tiene que ser llovidito, cargó el área en el fondo, digamos, con dos coros de Cerrito. Hay hombres altos y buenos cabeceadores. Atención, el partido se lo hace, lo vino al centro. La rozaron, pide en manos de un hombre de Torque. Hay un remate de Villoldo, la pelota quedó rebotada. Va colocando otro centro al área, el elenco amarillo. Ahora hay mano y hay penal. Con la susceptibilidad que quedó el árbitro, y sobre todo los jugadores de Torque, del penal que había reclamado, unos segundos, la posibilidad, en una chambonada, de cometer el penal. El penal, para mí, está bien sancionado. Si hubiera sancionado el penal, la jugante, no hubiésemos dicho lo mismo. Hay tiro penal para Cerrito. Como la avena oriental, muy seguro, Clavijo. Seguro. Seguro, como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto, seguro. Te voy a ser sincero. Desde acá, a esta distancia, y con el andamio de Tenfield, no pude ver el penal. Darío Pereira, me dicen los colegas, que fue el que le ha cometido. Pero bueno, me quedo con esa imagen. Veré que dice Vallejo también, en la repetición. Sí, es penal, tiene el brazo extendido el futbolista de Torque. Bien, bien, correcto. El tiro penal, está Perujo atrás de la globa, me parece, ¿no? Le pega fenómeno, Perujo. Hay tiro penal para el conjunto verde y amarelo. Al arco, Gurusiaga. Ahí está el duelo, Perujo o Gurusiaga. Llegará el tiro penal, amigos oyentes de Oriental. Estamos en 36 minutos del primer tiempo. Unos 350 espectadores aproximadamente. Aquí, presentes en el panorama. Le va a rematar Julián Perujo. Carrerita corta, el árbitro que está indicando que no pueden invadir. Va a llegar con un derechazo, Perujo. Atención con Gurusiaga. Va Perujo, tiró, ¡gol! ¡Gol de Cerrito! Le pega fenómeno. Julián Perujo engañó el arqueo totalmente. Remató hacia el paro derecho. El arquero pensó todo el tiempo que el remate de Perujo iba a ser contra el parante izquierdo. Hasta allí se tiró, pero había rematado. De forma espectacular, pegando la pelota en el costado de la red, al lado de adentro. Por supuesto, marcando la apertura del escón. Llegarse los 36 minutos del primer tiempo. Gana Cerrito, gol de penal de Julián Perujo. Brillante ejecución. A la derecha de Gurusiaga, que se tiró al palo izquierdo. Gana Cerrito, 1 a 0. Cuando Torque había insinuado más. Había tenido el balón, pero la efectividad la pone el verde-amarelo desde los 11 pasos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, que me conturce. Vino córner al borbollón del área. Gran manotazo para sacar a Gurusiaga. Atento que va mano a mano. A toda la velocidad el chileno. Arrancó por el medio. Tiró tapó que le ríe el rebote. ¡Gol! Allende. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Víctor! Porque había que verlo correr al hombre de Cerrito. Que arrancó prácticamente en su propia área. Lo corrían de atrás los hombres del conjunto de Cerrito. Pero sin comprender cómo podía ver alguien con tanta velocidad. Fue Thiago Palacios, el de la corrida. Remató. Era lo que tenía que hacer. Había limpiado a todos los defensas del conjunto de Cerrito. Remató y tapó en gran atajada la red. Vea. Casó el rebote el chileno Allende. Y exactamente, amigos, a los 10 minutos de este segundo tiempo lo empató Torque. ¡Golazo! ¡Estamos uno a uno en el Palermo! Una corrida tremenda de Palacios. Había que pararlo. Le tiraba manotazo. Siguió. Pateó. El rebote en Kevin Larrea y Allende. Ni Lerdo ni Preciso que venía por atrás. La mandó al fondo del arco. Uno a uno empata Torque. Y se ajusta más al resultado y al trámite del partido del Ciudadano. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! 31 minutos, segundo tiempo. Bárbaro. Flor de partido. Había arrancado bastante chato. A medida que llegó el gol de Cerrito. Y ese entretiempo que vino justo para que Esburen estuviera ajustando piezas y salió otro Torque a la cancha. Nos hizo acordar, nos está haciendo acordar al Torque de Marini. Pelota por un costado afuera de la cancha. ¿Santará de costado el conjunto seneste? Sí, señor. El cambio de actitud fue fundamental. Y creo que el movimiento de las piezas de Alba y señor Pedro también. Por lo menos para mí en lo personal. Pero más allá de esto, creo que comenzó a buscar el arco en forma mucho más vertical y no tocar tanto para los costados. Es cierto. Allá va Palacios. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Torque! Lo da vuelta Torque. Un zurdazo contra la base del palo derecho. Tremendo remate. Dije Palacios en primera vista. Al golpe de vista. Me pareció que era Palacios que venía de la punta al medio para sacar el remate. Tiago Palacios. La duerme contra el palo derecho abajo. Nada más justo que este hombre que fue el gran desnivelante esta noche en el juego. Se vaya con un gol convertido. Un gol, por otra parte, que le está dando la ventaja. Lo está cambiando por tres puntos que le vienen de novela. Lo dio vuelta Torque. ¡Golazo del mejor de la cancha! Dos a uno. Está ganando Torque aquí en el Palermo. Y no solo velocidad, potencia, gol y una sorda fantástica para ponerla abajo contra el palo. Por más que se tiró la rea, no llegó. Gana Torque. Lo da vuelta y está bien con lo planteado en el segundo tiempo. ¡Hábitat! ¡Pasemos la vida más fácil! ¡Golazo! En un minutito pudo haber sido claramente una infracción de la saga del conjunto de Torque. Fue a la pelota, tocó el balón y lo mandó al córner. Estaba arriba de la jugada Matías de Armas. Pero todavía falta. Amigos oyentes, cuarenta y tres y medio. De este segundo tiempo, veremos qué pasa con este córner. Va Cerrito con todo el cabestazo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerrito! De cabeza. Por arriba de las nubes. Solamente así. Podría llegar el tanto del conjunto de Cerrito. Soto, creo que fue. A ver. Creo que ese cabezazo. Con todos los grandotes. Pimienta, los saqueros. Verás que... Y el tanto del conjunto de Cerrito para poner el empate. Cuarenta y cuatro minutos. El fútbol como la vida. Después de pasar factura. Cuando festejaba la gente de Torque, llegó este cabezazo para empatar el juego. Exactamente a los cuarenta y cuatro minutos. Dos a dos está el partido. Y en las alturas. Velázquez saltó más que todos. Metió el cocazo lejos de Gurusiaga. Por más que se estiró, no llegó. Y se pone un final electrizante. Dos a dos igual a las acciones de Cerrito. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!